Bueno, pues estamos de vuelta con todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en este primer concurso de agrupaciones de carnaval Villa de Manilva. Lo que vamos a tener a continuación a mí me llena de orgullo, porque vamos a tener una comparsa femenina. Es hora de que las mujeres también demuestren todo lo que valen en el mundo del carnaval. Y ellas están dispuestas aquí para ponerlo de manifiesto. Proceden de la línea de la concepción con letra de Isabel Díaz Sameño y música de Dani Medina. Bajo la dirección de Lorena González y Eva Becerra, vienen vestidas haciendo una metáfora sobre la añoranza a los juegos antiguos. A modo de desván está preparado este escenario para recibir a la comparsa Loco Recuerdo. ¡Venga, Chita! ¡Vamos, Rida! ¡Venga, Chita! ¡Vamos, Rida! ¡Venga, Rida! ¡Vamos! 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 Un, dos, tres. ¡Mucha guapa! ¡Mucha guapa! ¡Mucha guapa! Te voy a contar un cuento tan secreto entre las dos. Erase una vez nuestra casita familiar que se ha hecho tan pequeña que no hay sitio para hogar. Poco espacio para tu muñeco. Y encontra un hogar donde los duendes juegan con nuestros bebés en un bosque. Como un cuento. Así que tú y yo mañana cogemos nuestras cositas. Nos levantamos temprano pa' aprovechar bien el día. Seguro que los vecinos nos esperan en la puerta porque ya saben mi niña que nos quiere y nos aprecia. Hasta seguro vendrá mañana alguien con algún disfraz te gusta más de bombero el payaso con chaqueta pa' comprobar que a nosotras no se nos olvidará. Pronto verás que hacemos nuevo amigo. Tengo un sitio Tendremos sitio de sobra para que juegue contigo. Mi inocente con alma pura cerró sus ojos quedó dormida para soñar con su casa en este bosque encantado. Y en mi desvelo viendo a mi niña yo me pedía ni la niñita porque sociaba toda mi vida. ¡Aplausos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ponte sentir como se siente un andalú. Siento el arboroto de mi baile y mi cantar. Y el rumrum de la guitarra en medio de amadrubar. Por tomarme a risa tu insulto. Pero en esta tierra me parieron Con la cara sonriendo De verdad que yo lo siento Comprendo que no me entiendas Cuando me como las letras Si es que después de la siesta Se me traba hasta la lengua Siento enseñarle a mi niño Que hay que vivir la vida Pero siempre con respeto Sin falta de ortografía Siento que cuando llega el verano Tengas que venir pa' acá Al ruido de nuestra feria Combatir con nuestro viento El poniente y el levante En las noches de San Juan Siento ser caminante Si no hay camino Dijo el abuelo de mi padre Que llegó al norte y seguido Y sin un duro en los bolsillos Le dijo al nieto Cómo ganarse un trozo de pan Para disfrutar con lo que le sobra Y cuando venga Y cuando venga Lo que no podía Se le recibe Con gran respeto La sobra abierto Y mucha honra Y cuando venga De ahí ¡Gracias! 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 cosa, yo soy feminista pero pido la igualdad y no hace falta ser tan escandalosa, que quede muy claro que ante todo soy mujer, eso lo llevo yo siempre por bandera, así con mis encantos y mis defectos, yo tengo más encantos, eso es lo cierto, que otra como yo, tú ya no la encuentras, yo estoy chapada a la antigua, no lo niego, yo no soy de lo que me diga mi mujer, mi marido el que pone las condiciones, él lleva los pantalones, yo no me avergüenzo, así ha sido siempre, él lleva los pantalones a la lavadora y luego siempre, traigo la sonrisa que perdiera, la razón pa'l que no tenga corazón pa' un desamor, traigo un trozo entero de cariño, con la esencia de ese niño que aquel día se cayó, y hoy con mi loco recuerdo, hoy sufrido a tu lamento, y a las penas aire fresco, y a las penas aire fresco. ¡Gracias! 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 Usa tu carta cuenta una vez rotando de la casilla del refugiado Nunca debes jugar e interrumpir ninguna infancia Aunque la mancha de fe es la maldita que mueve montañas Amarte sangre, prueba esperanza No te pinta camino y no mire para atrás Que ni el fuego te pueda parar Occidente y oriente, el levante, el poniente, el unión En este mundo de horror Mirar, en las siete con un lado para entrar En el choque de la prometida Entre madre y la cosquilla al final De la partida Y marchada, un poco en portada Sarrago, buen niño, pirata, que surta, malvada y del nudo Suido notado se vuelve a jugar No te pinta que la vida da oportunidad Para jugar y jugar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Una de las tres con un lado para entrar Una de mis tres Y el compañera Enredando en pie Y como me suena hasta llevar un Y a mi amiga mi placer Hacen latir mi corazón Compeando a golpes de un platillo Un redoble que marca la jola en mi reloj Aporte a mi desafío Mi amor, mi amada pasión Haces que tiembre y hasta seme encoja el alma Siempre curvas y afina la voz Tu voz Tú, mi musa y fuente de mi inspiración Desde muy niña me adueñaste por completo de mi corazón Es la música razón para vivir La que me trae de nuevo Adi, adi, adi Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!